La ventaja de los hilos de alfalfa son múltiples. Una de las ventajas más importantes es que podemos aprovechar grandes volúmenes de forraje en épocas donde es muy difícil hacer heno de calidad, porque generalmente los mejores cortes de forraje se dan en primavera. Los mejores cortes de alfalfa o pastura se están dando en primavera y por lógica es una época de muchas lluvias. Entonces poder trabajar con un silaje que nos permite en el mismo día estar cortando, prioriando, hilerando y picando el material con cantidades importantes que dependen de los equipos que se cuente, pueden ir de 20 a 50 o 60 hectáreas por día, nos da la seguridad de almacenar en un día la calidad de forraje que queremos, que decidimos hacer en el momento de corte, salvándonos de lo que son las lluvias. Por otro lado, la idea de que el material apenas esté cortado, alcance los niveles mínimos de materia seca como para poder ensilar 35 o 40%, nos permite que ese material deje de respirar mientras se seca, mientras se va oreando y deje de tener pérdidas importantes de calidad como pasa con otro tipo de técnicas. Esas son las técnicas, las razones fundamentales, perdón, por las cuales hay que hacer silaje de alfalfa. Y después, bueno, la otra ventaja importante que tiene es la posibilidad de que al material ya estar procesado, lo podemos incluir en cualquier dieta vía mixer, ¿no es cierto?, sin necesidad de estar moliéndolo.